¡Por ella, por ella! ¡Por ella, por ella, por ella! Lo que tengo que siempre la quiero Me muero por ella Por ella, 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 por ella Por ella Por ella, 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 por ella Por ella Por ella cuando me hice amigos Me pregunto por ella Digo con orgullo Esa rama cariño Que siempre la quiero Y me muero por ella Por ella, 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 por ella Por ella Si saben el toro No se conocen Ella solo nos dejó Y yo me muero por ella Ella te cambia mi vida, te cambia mi sueño Para limpiarme ese amor Y yo me muero por ella Me da ternura, me da cariño Me da placera y esa voz de tu mujer Y yo me muero por ella Nuestra visita y tan diferente Hay ganas de ver con esa ventana de mar Y yo me muero por ella Si es que me pregunto que soy feliz Si es que me pregunto que soy feliz Por ella se muero Muero, muero, muero Por ella se muero yo Muero, muero, muero Y yo me muero por ella Y yo me muero por ella Y yo me muero por ella Ella, 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 ella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!